Vamos a ver si es posible llegar pronto. Además de que tengo que comprar bastantes cucos, 5 más. Ya sabéis que el vendedor me ha pedido 5 más, porque necesita 10 para empezar. Y esta será la última cuartinita de la región de los bosques que haga. Luego tendré que ver si hago alguna de las nieves o de los bales. Y también voy a hacer una del fuego que ya tengo. Lista. Más mega hielo. Espero que si me cae hielo no tenga molestias. Ando con estas arañas estoy ganando pastita. De momento lejos los trenes malvados. La alegría del maquinista. Aún está lejos, no importa. Fuera. 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 Vale, salvado De momento A menos que haya algún problema Me veo obligado a retirarme Entre comillas Porque acabaría muerto Vale Vale No hay problema Esto puede Todo parece bien Vale Vale El momento va correcto Te lo ponen cú súper Te lo ponen cúm Disney Vale, y los trenes se han alejado bien Y ahora sí que sí, la Ciudadela está aquí Sin ningún daño y sin problemas Y ahora comprar los cucos Los últimos cucos Vamos a comprarlos Y nos veremos en el próximo episodio para repartirlos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!